minis de tomas preparados listos a construir ofrece muchas cosas para ver y hacer construye el tren de juguete de tus sueños desde cero o sigue uno de los muchos planos después lánzate gira tuerce choca y conduce a través de tu creación y observa cómo cobra vida minis de tomas estás preparado listo a construir esta es tu colección te muestra los objetos que ya tienes y los que te quedan por descubrir dentro de las bolsas sorpresa preparados listos a construir un paisaje magnífico colocaste todo lo que necesitas de esta estantería 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 no no Esta es la estantería de la locomotora Playa Emily Si quieres detener el tren para mirar a tu alrededor Tira de la manivela grande A las locomotoras les encanta ese sonido Tira de la manivela grande Así está perfecto Has hecho muy felices a tus locomotoras Si terminas este tren de juguete Tendrás una sorpresa Acuático, Tomas Si terminas este tren de juguete Tendrás una sorpresa Y ya está